El fascismo surgió en Italia durante la década de 1920 bajo el liderazgo de Benito Mussolini. Mussolini llegó al poder en 1922 y estableció un régimen autoritario que se centraba en la unificación nacional y la eliminación de la oposición política. El régimen se caracterizó por la violencia, la censura y la supresión de la disidencia. En la década de 1930, el fascismo se extendió por Europa y se convirtió en una fuerza política importante. Adolf Hitler, líder del partido nazi en Alemania, utilizó el movimiento fascista para alcanzar el poder en 1933. Bajo su liderazgo, el régimen nazi promovió una ideología racista y antisemita, lo que llevó a la persecución y el asesinato de millones de personas durante la Segunda Guerra Mundial. Después de la guerra, el fascismo perdió influencia en Europa, aunque se mantuvo en algunos países durante un tiempo. En la actualidad, el fascismo sigue siendo un tema controvertido y objeto de estudio y debate en todo el mundo.